chicos chicas y chiques el poemario que les voy a leer a continuación ha sido mencionado en la revista caretas como tantos otros de mis libros así que lean el artículo vayamos a el poemario que es este chicos chicas que es este chicos chicas y chicas lo pueden encontrar gratuitamente si no es en la copia física en el blog el confrontador el canal de youtube women and words y en el solitario de cepita escuchemos tarde para lamentarse se arrepiente ante la gran piedra agitada de escosores que funden las inocencias primeras ninguno sabe a nadie le importa cuando el mono arroje la piedra el alma ya estará hecha polvo todo estará bien de corazón esponjoso y generoso libra un torrente salido de cálidas entrañas cuya humedad lo destruye sin que se dé cuenta deslabasando sus hornos otror activos esos que solían decir que todo estará bien lamento de un joven enamorado te armaste el cerebro con las fibras de mi soledad con lujuria tomada de las vastas enciclopedias que guardan las almas de los reinos antiguos te presentaste ante mí como hermana y mujer la poesía de caín caín inventó la poesía los chorros de sangre de abel fueron los primeros versos mejor labrados los pedazos astillados de su cráneo las hipérboles y metáforas más bellas jamás nunca después replicadas pero dios primer crítico literario halló esos poemas indignos de su gracia y condenó al poeta a la locura y la pobreza a no vender un solo libro y mendigar atención en las calles el juicio final es sólo la opinión de dios la condena del poeta